Y vamos a recibiros en este momento a nuestro querido amigo Robert Frías, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores San Francisco de Macorís, con quien conversaremos sobre dos temas importantes. Errores ortográficos en los libros de texto minimizados por el MINER, por el Ministerio de Educación. Y luego, más adelante, hablaremos acerca de unos centros educativos que están siendo intervenidos por las autoridades, remodelación, arreglo y esas cosas. Así que buenos días, Robert. Buenos días, amado hermano. ¿Cómo está? Buenos días a todas las personas porque están en sintonía de este prestigioso histórico programa franco macorizano de la región, del país y del mundo. Muy bien. ¿Cuáles son los errores que hay en los libros de texto del MINER, Robert? Bueno, al parecer, la administración pública, en el caso del Ministerio de Educación, no da pie con bola en la elaboración de libros de texto. Porque, si bien la administración pasada fue cuestionada por lo que hoy son gobierno y por nosotros, que siempre hemos denunciado las anomalías y males que afectan la educación dominicana, pues hoy se cometen quizás los mismos o peores errores. Hasta el momento ha sido investigado, estudiado, el libro de texto de matemática de cuarto grado, el cual ha arrojado unos más de 600 errores ortográficos. Pero lo más grave de este tema es escuchar al Ministro de Educación de la República Dominicana que van a decir que eso no tiene gran importancia. O sea, restar la importancia a esos errores de ortografía en el nivel primario, en el nivel primario, es atentar contra la calidad de la educación de un pueblo. Porque la realidad en este nivel es que los niños simplemente transcriben. O sea, el niño empieza un proceso de conocer las palabras, de conocer las letras, y transcriben. Y en el momento que estos niños transcriban esas palabras con errores ortográficos, ¿qué están haciendo? Bueno, están asimilando que esa palabra es común, que el uso de esa palabra es normal, y es algo, pues, que va a marcar una laguna para el resto de su formación académica e intelectual. Y esto entonces, pues, el pueblo debe analizarlo y estudiarlo bien, porque al momento que el Ministro de Educación se expresa de esta manera, se constituye en el primer enemigo de la calidad de la educación de la República Dominicana. Y esto habla de su doble moral, de decir que está preocupado por la calidad de la educación dominicana, de usar sus redes sociales para ir en detrimento todos los días de la clase trabajadora de la educación dominicana, entonces, prestar, no prestar atención a estos errores ortográficos, o querer minimizarlo, es atentar contra la calidad de la educación de un pueblo. Robert, se podría entender que no hacer la debida evaluación a los libros por la dirección de currículum, que es la responsable, podríamos pensar que si se deja así, y si se deja pasar esos errores, tendríamos una generación mal educada. Claro que sí. Es que el libro de texto es el recurso base para la formación académica. Si no hay libro de texto, ¿de qué manera podemos nosotros instruir a nuestros estudiantes? Bien podríamos decir, bueno, podemos utilizar el Internet, Sí, pero ¿cuáles de nuestros estudiantes tienen acceso al Internet? Otra variable a considerar. Es una barrera que hay ahí. Otra variable a considerar. ¿Qué nivel de garantía tienen los docentes, tienen los padres, de que los niños cuando se les suministra el Internet están siendo uso adecuado de este? ¿Qué están haciendo nuestros niños al usar el Internet? O sea, el libro de texto es lo que le permite al docente trabajar de manera práctica, trabajar y tener control visual en el momento que el estudiante está trabajando. Y si tenemos un libro de texto deficiente, pues la educación será deficiente. Robert, aparentemente no hubo una supervisión al momento de recibir estos textos o en la evaluación previa que se hace para la impresión de los mismos. ¿Qué implicaciones tiene sacar todos estos textos? Estamos a inicio de año escolar, o sea, ya la docencia iniciaron. Bueno, fíjate, el tema de los libros de texto inició mal desde el primer momento y nosotros lo denunciamos. Y no hubo tal licitación para la adquisición de estos libros de texto por parte del Ministerio de Educación. ¿Quién los hizo? Diversas universidades de la República Dominicana que fueron contratadas violentando la ley de compra y contrataciones porque no fue a una licitación pública, sino que simplemente fueron asignados a diversas universidades de la República Dominicana. Inclusive, nosotros tenemos una universidad en la región que se le otorgó el monto de 57 millones de pesos para la elaboración del libro de texto. Y todavía, pero lo grave de todo esto, tenemos... No, una de aquí de San Francisco, que tiene sede aquí en San Francisco. No, pero la nordestana, porque son informaciones públicas. Entonces, ¿qué ocurre con estos libros de texto? Tenemos libros que salen con errores ortográficos, pero vamos a ver cuáles universidades cumplieron con el contrato que firmaron con el Ministerio de Educación. Y en el derecho, Francis y Amado, que son ambos doctores en derecho, pueden corroborar, no desmentir, no en el derecho existe, que cuando usted y yo firmamos un contrato, si yo incumplo en ese contrato, simplemente se puede prescindir del mismo. Y quien incumple puede ser demandado por incumplimiento del contrato que se pactó. Ahora bien, ¿qué sometimiento ha hecho el Ministerio de Educación frente a esa irregularidad con la casa editora Fe y Alegría, que es la que incumplió, o la casa editora que tiene el error detectado con los libros de texto? Pero con esas universidades, incluida mi amada UAS, porque no podemos decir verdades a media, incluida mi amada UAS, que no cumplió con lo contratado con el Ministerio de Educación. Entonces, si no tenemos los libros de texto en los centros educativos, pero si los pocos que tenemos son deficientes, ¿de qué manera podemos hablar de avance significativo en la calidad de la educación de la República Dominicana? Cuando vamos a las pruebas internacionales, que en este espacio hemos hablado, en diversas ocasiones. Se quiere desgollar al docente, decir que tenemos bajo rendimiento en las pruebas internacionales, pruebas PISA y demás. Pero si no tenemos los instrumentos básicos para tener una educación de calidad, son los docentes los responsables. Bueno, el docente tiene un grado de responsabilidad, pero si no ponemos al trabajador de la educación dominicana los materiales y recursos didácticos y pedagógicos necesarios y de calidad para tener un impacto significativo en la calidad de la educación, ¿cómo podemos entonces exigirle a estos que rindan lo que requieren en los tiempos actuales? En términos prácticos, ¿cómo podemos nosotros exigirle al obrero o al que desarrolla la agricultura buen cultivo o un cultivo a gran escala cuando a éste no se le suministran los recursos para que esto pueda ser posible? ¿De cuántos millones de pesos estamos hablando tirado a la basura de esta forma? Nueva vez, porque la verdad que desde la administración de Fulcar hemos estado votando mucho dinero. Ahora, ¿cuánto esto representa en términos económicos del 4%? Bueno, esto representa más de mil millones de pesos de gasto, porque no hay inversión, porque no se ha cumplido. Los libros de texto no han llegado todos a los centros educativos. Pero qué bueno, Francis, que tú pones la referencia de Fulcar. Debemos recordar también en la administración de Fulcar los libros de texto de manera digital, que nunca llegaron y que se pagó... Dos mil trescientos millones. No, pero es una locura. Se pagaron los libros de texto y nunca llegaron. Entonces, realmente la educación en la República Dominicana nos provoca nostalgia y queremos decir que desde el gobierno, desde la administración del Ministerio de Educación, se quiere decir que los profesores son los responsables de la baja calidad y el bajo rendimiento de nuestros estudiantes. Ahora bien, nosotros como sociedad tenemos una deuda con este país. Porque nosotros tenemos que involucrar a los padres, a los grupos comunitarios, al movimiento social y popular, al colectivo. O sea, todas las organizaciones de interés popular y colectivo deben involucrarse, exigirle a este gobierno y a cualquier otro que la inversión en educación debe ser transparente y que la inversión debe ser para beneficiar la colectividad, no a los empresarios y comerciantes de la República Dominicana. Un elemento que quiero precisar. Vamos a ver si la oligarquía que está representada por EDUC en el Ministerio de Educación se ha pronunciado contra la adquisición de estos libros de texto. Vamos a ver si se han pronunciado. Pero hay otro tema que no se le ha dado interés en la República Dominicana. Y no está agendado, pero no puedo dejar de decirlo. La contratación de aulas móviles. 400 aulas móviles contratadas actualmente por el Ministerio de Educación a un costo de 2.262.000 pesos. Cada aula móvil, 2.262.000 pesos. Cada aula móvil contratada por el actual Ministro de Educación, Estamos hablando de 18 millones de pesos. No, una aula móvil, 400 aulas móviles a 2.262.000 pesos. Cuando tenemos centros educativos en un 60, en un 70% de construcción, que con esos recursos bien podría concluirse esa obra y no tener un problema mediático. Son vainas que uno no la entiende. El lema beneficioso para campaña, favorecer a algún empresario de este tipo de aulas móviles y a los que la consiguen también, porque hay coima. Hay coima. ¿Cómo se llama? Comisión. Búsqueda. Robert. Comisión por compra. Una parte que va para el pago del aula y otra para la campaña. Esto son cosas que tú no la crees, porque es que es increíble tú estar en tu país donde tú ves que suceden este tipo de situaciones, de esta gravedad, y no sucede nada. Pero viniendo aquí a San Francisco de Macorís, hay unas imágenes que enviaste de la realidad de algunos centros que estaban de vacaciones, los muchachos y todos los maestros, y ahora es que la están arreglando. Así es. Fíjate. Adelante. Tenemos, bueno, esto es el liceo politécnico Pedro Francisco Bono de la Peña. Esas imágenes que podemos observar ahí. Un centro que pudo haber sido intervenido en el proceso de las vacaciones. Este es el área del comedor que tiene desde el 2012. Se inició la construcción de ese comedor y todavía... Pero ahí no hay construido nada. Todavía se encuentra... Esa es la realidad que lo describo. Va, va, va. Nosotros... Bueno, voy a ir comentando, mientras las imágenes van rodando. Sí. El tiempo de las vacaciones pudo haber sido utilizado. O sea, aquí hubo aproximadamente dos meses que los estudiantes no estuvieron en los centros educativos. Concluimos a mediados de junio. Julio y mediados de agosto. ¿Cuándo se integraron los estudiantes a la escuela? Bueno, los que bien pudieron integrarse. El día 28 de agosto. Pero a la escuela no se le hizo nada en ese periodo que los estudiantes estaban fuera de las aulas. Ahora vienen con una intervención. Iniciaron en la tercera semana de agosto. Inició esta intervención. Y hay miles de niños en San Francisco de Macorís que no están asistiendo a la escuela. ¿Es como si fuera de maldad? No. Esa es la escuela Eugenio María de Hostos de las Guasumas. ¿Eso es como si fuera de maldad? Como dicen. Entonces, nosotros nos preguntamos. Nosotros nos preguntamos. ¿Acaso en esta ocasión no se le está violentando un derecho fundamental a nuestros estudiantes? Claro. Pero cuando la ADP, de manera justa, llama a un proceso de movilización, a una jornada de lucha para exigirle al Ministerio de Educación que cumpla con el deber que tiene con la sociedad dominicana, entonces la ADP es un enemigo de los estudiantes y enemigo de la educación dominicana. Bueno, la ADP se moviliza un día o dos días. Bueno, este es el baño de la escuela Jerónimo Aquino. Este es el baño de la escuela Jerónimo Aquino. Entonces, aquí los estudiantes de la escuela Padre Hebrea, a partir de la pandemia, no han recibido docencia de manera presencial. Y estamos en el año 2023. Prácticamente tres años sin recibir docencia de manera presencial. La escuela Juan Antonio Alit, de los arroyos de Senoví, que está siendo intervenida, pero ¿por qué no fue intervenida en el proceso de las vacaciones? El politécnico Oliseo, Manuel María Castillo. La escuela de las Rosas, de Senoví, que actualmente está siendo intervenida. Allí no se está impartiendo docencia, porque no hay condiciones. La escuela de Emilio Prudón, de Bandera, de Senoví, que de igual manera está siendo intervenida. Y allí no se está impartiendo docencia, por la misma realidad. La escuela de Urge María Vargas, igual no está recibiendo docencia, porque allí se está trabajando. La escuela Abel Aranda Olivier, de ahí de los cieles, que tampoco está recibiendo docencia, porque se está interviniendo. Bueno, el liceo politécnico, que los observamos ahí. Bueno, la escuela Eugenio María de Hostos, de las Guasumas, que tampoco está recibiendo docencia, porque está siendo intervenida. Pero la Filomena Gómez, de vacaciones, y ahora fue que se pusieron a pintarla, cuando empezaron las clases. Una locura. En fin, ¿qué podemos decir con esto? Bueno, se está violentando un derecho fundamental, el derecho a la educación de nuestros hijos. Se está actuando de manera injusta, porque mientras aún nos están recibiendo, la docencia, otros, están en sus hogares, porque no pueden asistir a la escuela. Y esta sociedad, nosotros tenemos el deber y el compromiso de asumir con responsabilidad y salir a donde tengamos que hacerlo, para exigir a las autoridades del Ministerio de Educación y al Gobierno Central de la República Dominicana que den respuesta y salida inmediata a estas situaciones. Porque, si bien se tiene el interés de resolver el problema, allí se pueden asignar brigadas que trabajen las 24 horas, porque está bien que sean intervenidas, deben ser intervenidas los centros educativos que se encuentran en situaciones deprimentes. Ahora bien, lo que se debe es eficientizar el trabajo y colocar allí las brigadas que sean necesarias para que no se pierdan dos o tres meses de docencia, sino que se pueda impactar en la menor gravedad posible la calidad de la educación y con ella nuestros estudiantes. Así es. Bueno, Robert, gracias por la presencia y las informaciones. Para nosotros siempre es un placer tenerte acá. Y ojalá y las autoridades entiendan que la idea de manejar el Estado es manejarlo con eficiencia. Así es. Y lamentablemente... Es lo que estamos careciendo actualmente. Bueno, un placer, Robert. Gracias y buen día para ti. Gracias.